Todos los cuerpos se atraen con una fuerza, ¿vale? Que es la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria tiene la siguiente expresión. Es un vector, porque es una fuerza, menos g por la masa de uno de los cuerpos por la masa del otro cuerpo partido el radio al cuadrado. Que es una constante universal que es 6,67 por 10 grados menos g. Las unidades serían newton por metro cuadrado por 15 gramos cuadrados. Pero la unidad es muy interesante ahora mismo. ¿Qué indica que es negativa? Que es siempre atractiva. La gravedad siempre atrae. Y todos los cuerpos experimentan fuerza gravitatoria. La fuerza con que la Tierra atrae a la Luna es la misma que la fuerza con que la Luna atrae a la Tierra. Y tiene sentidos contrarios. ¿Vale? Y va dirigida desde el centro de una hasta el centro de otra. Entonces, por eso te digo que yo atraigo a todas las Tierra. Eso es cierto. ¿Vale? Por ejemplo, José Luis se encuentra a Scarlett Johansson. la masa de José Luis es 90 kilogramos. Y la de Scarlett Johansson es de... vamos a ponerle 75 kilogramos. ¿Con qué fuerza se atrae? ¿O se atrae a Scarlett Johansson? Vamos a ver. Allí que pone menos. ¿Qué? Sí, es menos. Porque es atractiva siempre. Siempre. La fuerza gravitatoria siempre es atractiva. Sabemos mucho de la fuerza gravitatoria, pero todavía no sabemos realmente porque es una fuerza a distancia que es lo que atrae a los cuerpos. Hay unas partículas que están teóricamente supuestas, que se llaman gravitones, pero no se las ha detectado nunca. Están ahí estudiando cómo funciona la fuerza gravitatoria. El toque-todo es que si tú eres capaz de detectar los gravitones, a lo mejor tienes alguna manera de pararlos. Y si eres capaz de pararlos, yo puedo parar los gravitones que hay entre mí y la Tierra y que hagan volar. Escúchame. M mayúscula es masa de uno. Es masa de uno y M mayúscula masa de otro y R es la distancia que hay entre los dos. Como ves, cuanto más masa tiene cada uno, mayor es la fuerza. Pero, cuanto mayor es la distancia, menor es la fuerza. Cuanto más lejos esté, menos atrás. ¿Vale? Y además depende del cuadrado. No es lineal. No depende. Se va al doble y tiene el doble de fuerza. No, si te va al doble de distancia tiene cuatro veces más fuerza. Bueno, vamos a calcular a qué distancia me voy a acercar yo a Oscar y yo avanzo si quieres cojan los gorilas que lleven y me tengan una paliza. yo voy a poner dos metros. Entonces la fuerza con la que yo la traigo es G por mi masa me voy a poner G que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 ¿Cómo se pone eso a la calculadora? Buen momento. Por mi masa por la masa de Scarlett partido la distancia al cuadrado. Si estoy a dos metros si está a dos metros esto se pone 6,67 ¿Eh? X menos 11 eso quiere decir 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 90 por 65 partido y esto me da 9,75 por 10 elevado a menos 8 en distancia. Fíjate que entre dos masas menos 9 menos 9 y ella me atrae con la misma fuerza ¿vale? Entre dos masas que no son demasiado grandes las fuerzas gravitatorias muy pequeñas por eso las tías no se te pegan cuando pasas al lado de ella sin embargo las atrae a todas ¿Eh? Cuanto más masa tenga más las atrae tú y ella entonces ¿Qué pasa? que la fuerza gravitatoria para que tenga un valor que empiece a mostrar sus efectos se tiene que producir entre una masa muy grande y una masa muy pequeña por ejemplo nosotros y la Tierra ¿Qué pasa? que como la Tierra pesa un mogullonazo la fuerza que actúa sobre nosotros es bastante grande ¿eh? tú has visto que el peso es la masa por la gravedad ¿qué es esta gravedad? el peso es la fuerza con la que te atrae la Tierra ¿y qué es esta G? que los dos deberían llevar la Tierra la Tierra pero vale lo mismo menos G por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra al cuadrado ¿tú estás seguro que es menos? sí ya porque para lo que tú vas a hacer no te vas a faltar menos no lo consideras pero la fórmula tiene un menos como una casa para lo que tú te haces falta no te vas a poner menos para lo que tú vas a aprender pero luego si es negativo pero vamos el menos hay que ponerlo porque el día que es de atracción simplemente no hay otro rato entonces vamos a calcular aceleración en la superficie de la Tierra que te la sabes ya ¿cuánto vale la aceleración en la superficie de la Tierra? no lo conozco pues sería G 6,67 por 10 elevado a menos por la masa de la Tierra que era 5,98 por 10 elevado a 24 creo si yo no me equivoco como de lo que tienen que dar y el real de la Tierra es 6.370 kilómetros y habría que pasarlo a metros voy a operar a ver si me da 9,8 que es lo que me tiene que dar la Tierra por 5,98 por 5,98 ponente a 24 partido ¿cómo sabe la Tierra? que es lo que tiene que dar desde que da 9,8 por 5,98 efectivamente ya da 9,7 ya dependiendo de donde estés de donde estés en la Tierra porque la Tierra no es redonda si está en una montaña pues la distancia al centro es distinta cambia un poquito menos 9 no sé menos 9 porque tira para abajo y si considera para abajo negativo tira para abajo bueno problemita que te van a poner gracias 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 Gracias.